Yo no quiero que me digas nunca Porque bailo suavecito con mis tremendos pasitos Y cuando le doy la vuelta se vuelve con más Yo no sé qué será de ti si algún día a un baile no puedes venir Sé que sufrirás porque pensarás que sin mí no te puedes divertir Oye cariño, ven a bailar conmigo 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 Gracias por ver el video. Ven, 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 ven a bailar contigo. 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 Óyeme cariño de mi alma por favor, déjame apretar tu poquito. Óyeme cariño de mi alma por favor, déjame apretarte un poquito. Apretada. 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 A mí me llama el bailarín 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 Para bailar no te confío A mí me llama el bailarín Para bailar no te confío ¡Gracias! ¡Gracias!